¿Cómo están? Buenos días. Hay una disquisición acá en curso que es el rol de las proteínas. La cuestión es, los dos estados a los que me he estado refiriendo, los estados de glucosis y cetosis, dominados de manera cíclica, como las mareas alta y baja por un combustible u otro, es una narrativa accesoria a la cuestión de la autofagia. La autofagia es sumamente sensible a los nutrientes, incluso en casos de restricción. Ya ustedes saben que yo me he referido, he hecho la distinción semántica entre el ayuno profundo, el ayuno absoluto y la restricción calórica, las modalidades subtotales de restricción calórica. De todas maneras, hay una transición cuando el ingreso calórico es deseficitario, o sea, cuando tengo básicamente déficit en vez de superávit, se produce un incremento de esto. Como vemos, de betidroxibutirato, C4H2O3, esto está muy claro, no hace falta, o sea, si incluso hay una transición, una clara marea hacia la glucosis, que está perfecto, C6H8O6, de todas maneras, una pequeña cantidad de proteína puede interrumpir bruscamente y definitivamente puede interrumpir la autofagia, en particular la leucina, por ejemplo. Es decir, los aminoácidos son uno de estos interruptores, aminoácidos son los monómeros, las partes móviles de las proteínas, y si los elementos formen más correctamente dicho. Así que, ojo con esto, porque independientemente de que se pueda producir cetosis, con betidroxibutirato pasando a ser el combustible dominante, si lo que queremos es la autofagia regenerativa, toma un tiempo importante vaciar los depósitos de glucógeno, y además de eso, después activar ya procesos más profundos, porque el cuerpo se defiende, el cuerpo quiere preservar las recursos. Y en particular, la tasa de proteínas circulantes, o sea, las proteínas plasmáticas bajan muchísimo, como debe ser, porque el cuerpo recluta los recursos nutricionales, y se produce este proceso de reciclado intracelular. Entonces, son estructuras subcelulares, desde mitocondrias, centríolos, cosas extrañas, los ribosomas viejos, las proteínas dobladas, mal dobladas, que se llama folding. Bien, esta es una de las cuestiones que hace a, estas son las sustancias que son recicladas. Pero cualquier ingreso de proteína, la gente, lo digo por esto, porque estábamos viendo acá sobre, ya le voy a caer el beto, estábamos viendo acá sobre la cuestión de la dieta con intentos cetogénicos, una dieta que produjera incremento de las cetonas, pero como he dicho, aún con la suficiente restricción calórica, como para cambiar la marea a favor de las cetonas, como combustible dominante, la irrupción de las proteínas, la ingestión de proteínas, detiene en seco la autofágica regenerativa. Hemos puesto nuestro libro, ya está disponible en Amazon, nuestro libro Ayuno en Profundo, claves prácticas para la restauración metabólica y la nutrición celular. Este es un libro de unas 370 páginas, nos vamos viendo dentro de poco y recuerden, un poquito de proteína puede hacer un gran stop a la autofágica regenerativa.